Se habló también de corrupción sobre Big Joe y es un tema como que se ha quedado muy parado. Pasamos de hablar mucho de ese tema, de una posible corrupción de Big Joe, que si entraron en su casa a registrar y demás, incluso a todos sus súbditos como 10 o 12 lo tuvieron haciendo declaraciones y demás. En un principio tuvieron una especie de arresto durante el calabozo, durante varios días. ¿Y sobre Big Joe sabes algo más? ¿Sigue él llevando el caso? Bueno, a ver, es que eso es lo que pasa y también por eso hubo mucho problema. Que Daniel Sancho no es más que uno de muchos que presuntamente asesinan en Tailandia. O sea, entonces Big Joe es el número dos de la policía tailandesa. Supongo que el número dos de la policía española, pues imagínate, tiene muchísimo trabajo. No está para centrarse en el caso Sancho ni aquí, imagínate, en un caso en concreto. Entonces, también por eso alguna vez hubo alguna confusión con las entrevistas a Big Joe. Es decir, Big Joe no lleva directamente este caso. Él lo puede supervisar o poner la cara como responsable de la policía cuando ha tocado, pero ya está. Este señor es verdad que es un tío muy polémico que tiene un pasado muy raro y ha tenido momentos buenos y momentos malos en su currículum. Pero eso tampoco afecta al caso Sancho, ¿sabes? O sea, personalmente lo que le pase o haya hecho o vaya a hacer este señor. O sea, ni Big Joe ha sido el que lo ha detenido ni el que lo ha investigado ni lo va a hacer. Este señor ha puesto la cara ahí como responsable de la policía tailandesa, sin más.